Imagínate crear videos muy atractivos y geniales con solamente 5 mejores editores de video de los 2023 sin tener ninguna PC o computadora tan potente que pueda realizar este trabajo. Hey familia creativa, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bonito. Mi nombre es El de Frank y el día de hoy conoceremos las 5 mejores editores de video en línea con muchísimos recursos profesionales para poderlos utilizarlos en nuestros proyectos ya sea de vlogs, viajes, entretenimiento, música y además poderlos compartir en nuestras redes sociales sin ningún problema. Top número 5. InVideo. Ingresamos a la página web. Ok, ingresamos a crear un video. Perfecto, vamos a nuestra cuenta de Google. Nos logueamos y estamos cargando la imagen. Subimos nuestro proyecto, nuestro video para poder editarlo. Ok, aquí tenemos la versión de paga. Y ok, estamos en la línea de tiempo. Vamos a recortar, hacer un par de clips, cambiar con nuestros otros videos, poder crear videos muy atractivos. Aquí tenemos un video de panes solares. También podemos cambiar la letra. Podemos cambiar la letra. Ok, perfecto. Podemos poner la letra. Poder cambiar también el idioma. Si no entendemos. Como también exportarla en mejor calidad. Ok, perfecto. Ahí está. Top número 4. FlexClip. Ingresamos a la página de FlexClip. Vamos a empezar a crear un proyecto. Ok, importamos nuestros medios. Vamos a importar un archivo. Pasamos a la línea de tiempo. A la línea de tiempo. Vamos a cambiar el título. Vamos por ahí a cambiar los colores. También crearemos nuestros activos. Perfecto. Cambiaremos la calidad. También podemos exportar más recursos. También podemos poner la música. La línea de tiempo. Poder grabar nuestra voz. Poder grabar esta voz así. Poder poner voz artificial. Poder texto a voz. Y loggearnos en nuestra cuenta de Google para poder exportarlo. Tenemos la calidad de 20 y la calidad de 1080p. Es una calidad de pago. Perfecto. Exportamos y ya. Número 3. Canva. Aquí nos vamos a la página de Canva. Ingresamos a registrarse gratis. Ingresamos a nuestra cuenta de Google. También vamos a nuestra cuenta. Ingresamos a los recursos. Vamos a crear un video de marketing. Cabe destacar que esta opción podemos utilizarlo para crear miniaturas. También hacer posts. También hacer marketing. Que es muy bien. Canva recomendadísimo para hacer las plantillas. Que nos trae. Y además podemos exportarle y descargar en video mp4 con calidad 1080p HD. Y ya está listo. Ok. Perfecto. Número 2. Ingresamos a CleanChamp. Nos registramos con la cuenta de Google. Cargamos nuestro proyecto. Perfecto. Ya está nuestro video corriendo ahí. Y vamos a agregarle un poquito de música. Una música muy épica para esta oportunidad. También tenemos pantallas verde. También vamos a cambiar la letra. Vamos a ponerle un tutorial de estos efectos. También podemos cambiar la color de nuestro fondo. Nuestro video. Y lo que queremos que sea muy bonito para tener. Vamos a la calidad de exportación. Y créame que en este caso no podemos exportarlo. O no lo pongo en el top número 1. Porque esta aplicación es de paga. Top número 1. CapCut. Sabías que la aplicación tan famosa CapCut. Tiene la opción para editar videos en línea. Y que de verdad no lo hacía tan mal. Pero hoy conoceremos CapCut Online. Llegamos a la página. Clic ahí. Vamos a probar gratuitamente. CapCut. Tiene los certificados por TikTok. Por Mobile Legends. Y por NVIDIA. Aquí entramos ya a nuestro editor. Vamos a ingresar todo nuestro archivo. Ingresamos a la barra de tareas. Al video profesional. Vamos a clip de audio. Un colorcito. Una letra. Súper motivadora. Video motivacional. Vamos a poner los efectos. Stickers. Música. Y nos vamos a ajustar un poquito más. Vamos a ver cómo queda. Y vamos a poner nuestra exportación de CapCut de videos normal. También tiene la opción para utilizar las plantillas online. Utilizamos estos recursos. Que son netamente gratis. Y pues podemos compartirlo en cualquier plataforma. Y podemos exportarlo. Y realmente ya vamos a subir en nuestras redes sociales. Cuando haya imaginación y creatividad. Podemos hacer lo que sea. Y si va a ser realidad. Y sin gastar muchísimo presupuesto. Con cámaras. Buenas computadoras. Con estos editores de video online. Ya tienes el 80% de tu productividad. Si es que te gusta crear. Y hasta aquí el video chicos. No olviden si te gustó. Suscríbete a mi canal. Dale like. Comparte este video. Toda esta información. Y hasta la próxima chicos. Bye. Cuídense mucho. Chau chau. Hasta la próxima. Nos vemos.